Vamos a empezar con las opciones que trae este reloj. Si hacemos este tipo de toque, aquí tenemos para el DND o lo que es lo mismo, medir el sueño. Le damos atrás, aquí tenemos el brillo, que como podéis ver es manual, no es automático. Es algo que no está muy a su favor, pero por el precio que tiene, que son entre unos 70 o 60 euros, dependiendo si lo cogeis en oferta o no, bueno, pues no es tan caro y he de decir que es un buen, pero muy buen dispositivo. Aquí tenemos la alarma, que podemos añadir cuantas queramos y aquí tenemos una barrita de configuraciones. Como veis, tenéis aquí esfera del reloj, para atrás el nivel de batería, también podéis entrar desde ahí. Pantalla automática, aquí lo podéis poner a que se apague antes o menos, digamos el tiempo. Podemos dejarlo, por ejemplo, a 8 segundos. Y aquí sería siempre en el botón, sería para confirmar o para echar atrás, ¿vale? Para ir a marcha atrás. Simplemente, bueno, pues aquí lo ponemos y aquí tendríamos pues todas esas opciones, ¿vale? Como veis ahí, aquí tenemos la del sistema. Iniciar, apagar, podemos hacer, bueno, restablecer de fábrica por si tenemos algún problema con el dispositivo, etc. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ir a otra función, ¿vale? Que tendría echando el dedo hacia arriba, que sería el de las notificaciones. Aquí, bueno, pues podríamos poner, conectándolo con nuestro teléfono, pues distintas aplicaciones, ¿vale? Ya sería WhatsApp, no sé, Facebook, Instagram, Twitter, lo que vosotros tengáis, ¿vale? Y si le damos hacia la derecha o hacia la izquierda, va a tener la función de Alexa. Esta a día de hoy todavía no se sabe muy bien por qué no funciona, ¿vale? Pero, bueno, habrá futuras actualizaciones en el cual, bueno, pues posiblemente se pueda utilizar, ¿vale? Es decir que por esta zona de aquí tiene un micrófono, ¿veis ahí? Aquí tiene un micrófono, el cual pues trae la función de Alexa, ¿vale? O se sincronizaría solamente con la función de Alexa. Pulsando un clic en este botón, nos va a aparecer una lista de aplicaciones, ¿vale? Como de opciones. Como podéis ver aquí, objetivo de la actividad, el PAI, la frecuencia cardíaca, el sueño, entrenamiento, historia de entrenamiento, el oxígeno en sangre, el estrés, la respiración, seguimiento de ciclo, lista de tareas pendientes, alarma, configuración y si le damos a más, se nos abre más opciones, como es el tiempo, Alexa, música, cuenta atrás, cronómetro, pomodoro póker, reloj mundial, brújula, fotografía remota y búsqueda de teléfono. Damos atrás, damos atrás y para poder entrar en las opciones de deporte, que normalmente es para lo que se suele comprar este tipo de dispositivos, pues para hacer deporte y bueno, pues tener un poco más controlado eso, pues lo que vamos a hacer es dejar pulsado el botón durante unos cuantos segundos más y entraría en el entrenamiento. Aquí he de decir que tiene como 60 tipos de entrenamiento, ¿vale? Así que, bueno, aquí podéis ver, voy a poner los más frecuentes, que son estos de aquí. Muchos más deportes, ¿vale? Dentro de cada uno de estos títulos hay varios, ¿veis? Como veis aquí hay 5, ahí hay 15. Iré trayendo próximamente un vídeo entrando en detalle de cada uno de los deportes que trae, ¿vale? Por si alguno, pues está interesado en algún tipo en concreto. Este de aquí, por ejemplo, trae 7, que es el de baile y bueno, pues aquí traería, como veis, todo este tipo de bailes, ¿vale? Queremos hacer zumba, le damos y bueno, aquí podemos configurarlo, como veis ahí, pues al tiempo que vamos a realizar, las alertas de actividad, etcétera. Así que, bueno, chicos, esto es todo lo que quería mostraros por hoy. Ha sido un unboxing bastante completito y bueno, si es muy apoyado el vídeo, traeré ese vídeo en el cual, bueno, pues muestro todos los deportes que tiene. Y así que nada, chicos y chicas, un fuerte abrazo a todos y como digo siempre, sed felices y gracias por mis vídeos, suscribiros al canal y dejar muchos likes para apoyarlo. Adiós.